No se hace problemas, llamo la solución Destruye el miedo que te afecta Fúria, coraje, el arma y señal Quítalos del medio, los viles ya se atrasan Voy, marcha atrás Más allá de tanta sumisión De nuestro lado la historia se inclinó Las excusas ya no alcanzarán Quítalos del medio, los viles hacia atrás Voy, marcha 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 atrás No se hace problemas, llamo la solución Destruye el miedo que te afecta Fúria, coraje, el arma y señal Quítalos del medio, los viles ya se atrasan Voy, marcha atrás Voy, marcha atrás Ya no hay marcha atrás Ya no hay tiempo para pensar Derrumba, destruye el sins de amor Nadie podrá contar tu verdad No, 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 no Gracias.